Gracias. 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 Pues, mi intervención va ahí en la línea de que hemos hecho una apuesta por la creatividad en tiempos de pandemia. O sea, no nos hemos recluido, sino muy al contrario, hemos intentado siempre proyectar hacia afuera, ¿no? Bueno, mi intervención breve la he estructurado en cuatro tiempos. El primer tiempo, que le denomino el tiempo del desconcierto y de la incertidumbre. En segundo lugar, el tiempo hacia una nueva visión de la visita post-COVID. En tercer lugar, pues, abrir, abrir en el día a día, arriesgarnos a abrir, viendo la situación como estaba y las realizaciones prácticas que hemos tenido durante este verano y este otoño. Y un cuarto tiempo para, ahora mismo que estamos otra vez parados, porque estamos en este cierre perimetral que tenemos casi toda Andalucía, pero también cómo estamos pensando nuevas medidas de gestión para un nuevo modelo de visita cultural. En cuanto a ese primer tiempo, tras el año más potente que hemos tenido, un año donde nosotros, pues, tuvimos 2.300.000 visitantes aproximadamente en el año 19, pues, se produjo ese cierre que para nosotros fue un cierre traumático, no tanto para el culto como para la misma cultura, por lo que supone la visita cultural a la Catedral de Sevilla, ¿no? Y tras aguantar unos meses, no tuvimos más remedios que incluso realizar un ERTE, por baja rentabilidad, porque aquí tenemos unos 58 empleados. Se paralizaron todas las obras. La Catedral de Sevilla es un complejo grande, no solamente es Catedral de Sevilla, es Giralda, y son dos iglesias del barroco, como es la Parruquia del Sagrario y la Iglesia del Salvador, que también forman parte de la visita. Y en medio de todo esto, pues, fueron brotando algunas ideas en orden a activar fundamentalmente la visita. ¿Y por qué? ¿Por qué activar la visita cultural? Pues, por un lado, en primer lugar, para recuperarnos, recuperarnos económicamente después de estos auténticos shocks, y por difundir el patrimonio, patrimonio religioso, por hacer un servicio social, y una activación, como es lugar también, sin lugar a dudas, por el empleo suspendido, ¿no? Entonces, prendimos unas acciones, unas acciones que nosotros denominamos de nuevo turismo, que era, pues, pensar que tenemos que ejecutar una buena planificación, incorporar a la gestión el concepto de nuevas promociones, había que ver de qué manera podemos atraer a las personas, sabiendo que todo esto iba a estar mucho más reducido, pero pensando otras modalidades que tal vez no estaban pensadas, ¿no? Centralizar, por supuesto, nuestras ventas y reservas vía online, fortalecer la difusión y la información mediante la página web, flexibilizar los horarios, porque hemos comenzado una visita nocturna, que hasta, prácticamente, hasta julio de este año nunca habíamos tenido, como experiencia nueva, y presentar un nuevo producto cultural, precisamente, ahí, desde las visitas nocturnas, ¿no? Por lo tanto, los cambios, tienen que ser unos cambios de tipo temporal, ¿no? Temporales, porque es una apertura de grupos asistidos, la visita a las cubiertas de la catedral, las cubiertas son las terrazas de la catedral de Sevilla, hasta ahora había sido, fundamentalmente, una difusión a nivel diurno, pero no a nivel nocturno, y, ciertamente, pues, ha sido un éxito. Igualmente, una visita nocturna, una visita modelo, que llamamos la magna, porque el título medieval de la catedral de Sevilla era magna is palensis. Igualmente, es una visita aproximadamente de unos 90 minutos, una visita siempre griada y siempre en horario nocturno, ¿no? Los horarios siempre limitados, específicos para residentes y para aquellas personas procedentes de otros lugares que nos han visitado durante todo este tiempo, ¿no? Hemos intentado definir mucho lo que es el marketing de la visita, definir bien, por lo tanto, los productos, planificar los recursos humanos, los recursos logísticos, hacer un estudio de viabilidad económica de la manera más realista posible, fortalecer muchísimo lo que es la difusión, hacer presencia tanto en redes sociales como a través de la misma web y, sobre todo, siempre dar mucha importancia a la venta online. Las acciones encaminadas fundamentalmente a la calidad como camino de éxito, a valorar los detalles, a personalizar en la medida de lo posible que el visitante también pudiera intervenir, sorprender con algún efecto, este efecto que actualmente se llama el wow, ¿no? O sea, una cosa que realmente acapare y llame la atención para que el visitante pueda acudir de nuevo a esta Catedral de Sevilla y lograr soluciones también en tiempo real, sobre todo con relación a los visitantes. Hemos intentado, evidentemente, motivar, tener sin lugar a dudas un trato lo más positivo posible con todo el personal y siguiendo también algunas orientaciones, hubo en Sevilla un foro sobre turismo y allí cogimos algunas ideas, especialmente se hablaba de que el turista no se moverá de la misma forma a partir del COVID, ¿no? Porque será más exigente, demandará información en tiempo real, tendrá muy en cuenta las condiciones de seguridad del destino a donde vaya, se nos exigía, se nos pedía no destinar recursos a la promoción tradicional y revertir realmente todo lo que tenemos en modalidades nuevas, que cuiden tanto los riesgos de contagio como los medios sanitarios y la sostenibilidad de tipo económico. Desde ahí emprendimos un plan de reactivación de nuestra visita, donde intentamos por todos los medios que en esas visitas singulares íbamos a escutarlo todo con una buena planificación, incorporar a la gestión ese nuevo concepto de modalidad singular, centralizar la venta de reservas de manera online, fortalecer la difusión y la información por todos los medios, flexibilizar el horario, especialmente con ese horario nocturno que para nosotros fue toda una novedad. Y desde ahí pues comenzamos y el resultado realmente ha sido un resultado positivo, moderadamente positivo, ¿no? Para lo que está cayendo, ¿no? Porque de hecho durante los meses de julio a octubre prácticamente hemos tenido de visitante unos 55.666, con lo cual no es una cosa para tocar las palmas, pero ciertamente es más que significativo. Igualmente importante es para nosotros que estamos en estos tiempos de cambio y esto nos tiene que llevar muchas veces a adaptarnos tanto a nuestro edificio, a la nueva situación. Por lo tanto, no solamente nos preocupaba la sostenibilidad de tipo económico, ¿no?, sino también las garantías de seguridad y de higiene y el desarrollo de todo lo que es nuestro plan, nuestro plan de difusión. A partir de ahí, también era importante el ir pasando desde las emociones a la razón y cuidar mucho el tema de los empleados. O sea, los empleados que realmente motiven y se sientan motivados, unidos, cómo no, pues también a una sensibilidad social del mismo Cabildo Catedral, mediante la propuesta de que el 1% de los ingresos netos durante ese periodo, pues lo íbamos a emplear a finalidades de tipos sociales, fundamentalmente Cáritas o la Fundación de Lucha contra el Paro, hasta finalizar prácticamente este año 20. En cada modalidad cuidábamos mucho lo que son los contenidos que tenía que aprobar la Comisión Pedagógica del Cabildo, los recursos humanos, la coordinación, los guías, los vigilantes propios del Cabildo. No contratamos empresas externas, puesto que tenemos suficientes empleados y han sido ellos prácticamente los que han ido desarrollando todas estas actividades, ¿no? Hemos analizado la posibilidad de simultanear la visita con dos o tres grupos en diferentes tiempos y horarios, pues perfectamente también medidos, milimitrados, ¿no? Las medidas de control, así de calidad, han sido máximas y también igualmente lo que es el nivel de satisfacción por parte de los participantes. Hemos cuidado las medidas técnicas, la iluminación, el sonido, los accesos. Los grupos no han sido superiores a 20 en las visitas más singulares y después un grupo de 50 ya la visita un poco más general. Ha habido un coordinador siempre de esa visita y siempre hemos tenido en cuenta todas estas necesidades. De hecho, todo esto nos ha llevado a seguir pensando cómo tiene que ser, qué escenario nos vamos a encontrar y qué nuevo tipo de visita posterior al COVID-19 necesitamos en la catedral, ¿no? Tanto instituciones y empresas del sector turístico de todo el mundo consideran que el año 2020 como un año de supervivencia, ¿no? Donde los esfuerzos están volcados en dos objetivos que son fundamentalmente la gestión de los costes y la aplicación de medidas de seguridad. Y nosotros realmente ahí nos movemos. Estamos, por lo tanto, en la línea de una nueva planificación, de una nueva gestión para una nueva era, para un nuevo momento que nos toca vivir y un nuevo marketing a la hora de saber ofrecer realmente todo lo que tenemos, ¿no? Y esto lo haremos o lo estamos haciendo con un gran esfuerzo en distintas cuestiones de carácter multidisciplinar que requiere, pues, un trabajo en equipo de los diferentes departamentos que conformamos la familia de la Catedral de Sevilla con su equipo gestor a la cabeza. A partir de ahí, pues, hicimos un análisis, un análisis de tipo DAFO que nos diera un poquito la idea de por dónde tenemos que ir. Hemos identificado las debilidades, no hemos perdido de vista las amenazas y hemos hecho uso de las fortalezas para establecer medidas concretas que nos ayuden a abordar nuestros esfuerzos con ir a alcanzar las oportunidades que tenemos y las metas de recuperar, pues, realmente el empleo y toda la actividad económica circular. Para ello, hemos diseñado distintas estrategias de gestión. En primer lugar, la gestión de los aforos, que consideramos que es muy importante. Hasta ahora no teníamos un aforo controlado, pero sí, esto nos da lugar a pensar que esto es una de las acciones prioritarias que debemos cuidar. Controlar el aforo conviene como una necesidad totalmente primordial para el cabildo y para toda aquella superficie que puedan congregar un gran número de personas, ya que se calcula que debemos disminuir nuestra capacidad total entre un 20% y un 40% en tiempo real. Estamos en ello, todavía no hemos comenzado la visita generalista, la visita general, pero durante todo este tiempo, realmente esto lo iremos cuidando. En segundo lugar, los análisis de los itinerarios. Los itinerarios, fundamentalmente, lo que es el acceso de las personas que acudan a la Catedral de Sevilla. Hemos de estudiar muy bien el tema de las puertas, que hay muchas puertas, el estudio de las puertas de entrada y salida, según se trata de una actividad de culto, de una visita cultural o de actos extraordinarios, que también en este espacio de la Catedral de Sevilla se suelen dar. En tercer lugar, hemos pensado y estamos pensando en una logística de calidad. Una buena gestión general pasa por el análisis y mejora de los servicios y recursos dispuestos en beneficio de quien nos visita, y nos referimos no solo a aquellos más trascendentes, sino también a los pequeños, ya que serán los que sepan distinguir esos espacios de calidad para nosotros realmente importantes. Hemos cuidado también, o queremos darle importancia a un cierto decálogo de actitudes por parte del personal, con relación al tema de los visitantes, y en ello realmente estamos. Importante es, en cuarto lugar, el tema del desarrollo de las competencias digitales, que se basa fundamentalmente en la venta online, estamos totalmente convencidos, y este tiempo así nos lo está haciendo ver, debido a las grandes ventajas que tiene. ¿Por qué? Porque te abre al mundo rompiendo la barrera de lo físico, son nuevas opciones de venta, pudiendo abrir nuevas modalidades para visitas y productos sin realizar una gran inversión, y los costes realmente, pues queremos tener una buena plataforma de venta online, muy unida a la página web, igualmente también el tema de reducir los costos, sabemos que a partir de esa venta online no hay horarios determinados, sino que cualquiera puede comprar en cualquier lugar, de manera sencilla, de manera rápida, facilitar el tema del pago de nuestros usuarios, las cuentas que realmente también estén muy claras, y posibilidad de la gestión centralizada de ventas de asistentes. Por lo tanto, queremos implementar una nueva oferta culturales y amplias, para que todo esto realmente se vaya incorporando a nuestro hacer, a nuestra manera realmente de enfocar las cosas. ¿En qué medida vamos a mejorar con este sistema de venta online? Pues, además del ahorro del que me he referido antes, pues también el tema del ahorro de folletos, mediante una incorporación de las APP, y generar una confianza en el tema del pago, esforzándonos en el tema de la venta anticipada. Para ello, hemos de lograr una serie de compromisos, con los cuales estamos, uno de ellos es elaborar un calendario de tipo anual, que con dos meses de antelación, es difícil en una catedral, porque muchas veces hay muchos actos de culto, hay muchas actividades que vienen también añadidas, pero en la medida de lo posible también intentamos, por todos los medios, que esto lo podamos hacer. Con una gestión realmente, pues, buena, y de una participación grande de todas las personas que accedan y que quieran comprar, que quieran comprar su ticket de entrada para visitar un monumento tan importante como este. En cuanto, en quinto lugar, el tema de la venta en taquilla, vamos a intentar reducirla, es por todos los medios que las colas sean cortas y rápidas, que las taquillas sean automáticas, que el acceso sea diferenciado, y una gran gestión en los recursos humanos que tengamos en la catedral. Es, por lo tanto, el estudio de un acceso rápido para los usuarios, tanto de la venta online, que nos parece realmente algo imprescindible. Creo que este tema es de importancia vital. En cuanto a la gestión de los recursos humanos, que también cuidamos mucho, es el tema del ahorro del personal en taquilla, buscando siempre lo mejor para todos y apostando por una conducta ética en el empleado, en el trabajador, que muestre a los visitantes, pues, un estilo, ¿no? Un estilo y un perfil que se muestre en que sean personas elegantes, atentas, acogedores, respetuosos, personas que no mantengan nunca una actitud arrogante, asertivos, tolerantes, discretos, buenos profesionales, empáticos y realmente flexibles. En séptimo lugar, es el tema del poder de la comunicación. La importancia de los datos en el día a día, lo que se llama actualmente el Big Data, una oportunidad para nuestra recuperación y, al mismo tiempo, también, para transformar y extraer datos para generar conocimiento, especialmente por parte de aquellas personas que se acerquen a la Catedral de Sevilla. Razones por las que debemos enfocarlo todo, de manera que nuestros visitantes potenciales, pues, son fundamentales para la subsistencia del cabildo catedral y son imprescindibles para el desarrollo y son quienes pueden convertir en compradores, consumidores y usuarios de nuestras modalidades culturales de un tipo o de otro. Son nuevas fuentes, sin lugar a dudas, de ingresos, que eso repercute en la gran cantidad en que nosotros destinamos, tanto a las obras sociales como al mantenimiento del mismo edificio de la Catedral de Sevilla. La importancia de la comunicación está muy relacionada con el tema de las redes sociales, como no, y cada vez más, donde queremos ir implementando, pues, un servicio de tal manera que esa comunicación entre la persona que previamente quiere venir a la Catedral de Sevilla o incluso ya ha visitado la Catedral de Sevilla, pueda tener información directa. La Catedral de Sevilla es el monumento más visitado de la ciudad hispalense y está entre los cinco españoles que reciben más público, junto con la Sagrada Familia de Barcelona, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, el Palacio Real de Madrid. En el año 19, pues, como les decía al inicio, hemos tenido, pues, 2.200.300.000 visitantes. El cabildo quiere, por lo tanto, seguir con esta tendencia de acoger tanto en la Catedral como en la Iglesia del Salvador, que está anexa a la visita, a todas aquellas personas que realmente quieran adquirir la riqueza de ambos espacios. Por ello, durante el año 2020 se realizarán mejoras en la gestión de la visita cultural, a través de la modernización del sistema de ventas de entrada online, en la página web de la Catedral e incorporación de una nueva audioguía en formato móvil. Además, el cabildo catedral tiene el compromiso de seguir trabajando en la accesibilidad del templo y mantener así un distintivo de destino turístico accesible. Y con el objetivo de avanzar en la excelencia al servicio de todos sus públicos, el cabildo está interesado en realizar la gestión de la comunicación interna y externa que se está realizando a nivel de catedral. Es decir, analicemos la gestión de la comunicación externa e interna, busquemos medidas de efectividad con las herramientas de comunicación que tenemos actualmente, identifiquemos la efectividad de los flujos de información y analizar el posicionamiento de la imagen del cabildo en los medios. Parece evidente que esta situación de crisis puede manejarse de diversas formas, pero todas ellas, pese a las diferencias, tienen algunos elementos en común, como es la necesidad de anticiparnos y de prepararnos para ella, reaccionando lo más rápidamente posible. Es lo que hemos intentado durante todo este periodo. Estamos en la situación que estamos, pero realmente abiertos y preparándonos para el futuro. Hasta ahí mi intervención. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por compartir todas vuestras experiencias con nosotros. La verdad es que ha planteado una cantidad de iniciativas que han tomado en poco tiempo muy sorprendentes. La verdad es que es de admirar la capacidad de reacción que han tenido en tan poco tiempo y quizás eso es algo común también con otros sitios patrimonio mundial, la importancia de haber reaccionado rápido a esta situación tan compleja. Y también nos llama mucho la atención y es muy de agradecer haber tomado esas medidas de seguridad no solo para los visitantes, sino también para los empleados, para el equipo que trabaja en la propia catedral. Eso es algo también muy importante, desde luego, y que es un ejemplo a seguir para todos los demás. Y también el haberse planteado este año 2020 como un año de supervivencia, de haber trabajado extra para al menos mantenernos ahí donde estábamos y no retroceder. Y tomar todas estas medidas tan proactivas para mantenernos y desde luego coger impulso para el futuro. Ha sido una ponencia muy interesante, creo que muy ilustrativa para todos los demás participantes. ¡Gracias! ¡Gracias!